Alta, grande, inteligente, blanco, afrodescendiente, trabajadora, conflictivo, pequeña, cristiano, católica, emo, niño, joven, ama de casa, gay, bacán, todos, aunque diferentes son personas comunes y corrientes que puedes ver a diario en las calles, pero uno de ellos tiene COVID. ¿Pudieras saber quién es? ¿Cierto que no? Si me relajo, me contagio. No dejes de usar el tapabocas. Barranquilla no baja la guardia. ¡Gracias!